En el colegio Belgrano solicita la presencia policial, ahí la directiva del colegio. Se llega el personal, le da la entrevista al vice director y le manifiesta que un perro de raza mestiza, callejero, a uno de los niños de los alumnos le había producido ahí un corte en el párpado derecho. Previo a esto había sido asistido ahí por el móvil del Zoom, ahí que le hizo las primeras curaciones, no era nada grave ni relevante. Y a posteriori ahí se lo citó al padre del niño este para que lo retirara del establecimiento. Este nene fue retirado del establecimiento, me decía, las heridas no son graves, pero bueno, podría haber pasado otra cosa. Sí, por supuesto, podría haber sido mucho peor de consideración. No obstante, ahí se hizo la consulta pertinente, ahí en el área judicial, ahí de fiscalía, dispusieron que se haga el sumario contravencional, ya que es un perro callejero y no se puede dar con el propietario del mismo, por lo cual se lo retiró ahí del lugar para que no case ningún otro accidente. Es decir, el perro estaba ahí ocasionalmente porque es callejero, pero no fue retenido o llevado a un instituto antirrábico o algo así. No, como te decía y te aclaraba, como no hay propietario del mismo, solamente se lo retiró del lugar. Se lo echó al perro de la escuela y quedó en la calle, digamos. Sí, vamos a ver ahí si lo podemos hacer, la comunicación ahí con el ente municipal, ahí para poner unos resguardos, si tienen ahí algún lugar para contención del mismo. No hay antecedentes de que este mismo bichito haya mordido a alguien más, digamos. No, no es lo primero que tenemos registrado ahí en el sector.